hola amigos los canarios hola amigos youtube qué tal cómo estáis mira qué parito estos son los de concurso los que han venido ya y ya de aquí no van a salir más acabó los rojitos a la blanca de este año yo tengo ya todos preparados por cierto le tengo ya la luz cada vez puesta está a los 8 de la mañana puesto ya es entiende toda la mañana para ir poco a poco aumentando el celo en fin a lo que vamos ojo como el trancazo que tengo que sé que muchos de ustedes estaréis malos como yo vaya que me encuentro tengo creo que tengo hasta un poquito de fiebre pero bueno en este nuevo vídeo que voy a o voy a decir una noticia mala vaya os voy a decir qué pasa pongo en venta todos todos los canarios que he sacado en este año los canarios timbrados y continuos mirar eso lo podéis llevar también cualquiera de estos todos los machos los poquitos machos que he tenido que cantan muy 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 bien mira que va a veros qué cosas tan bonitas de paro mira que es de allí lo veis y mira esto de aquí estos son las hembritas que tengo aquí se ve lo pongo todo 20 diréis el precio 20 euros están comiendo piezo comen de todo están sanos perdidos son bonitos y se acabó lo voy a quitar porque diréis hostia lo va a quitar no vamos a decir la verdad yo no puedo mezclar este este por lo menos este timbrado con esto de aquí porque esto empieza a cantar rodar los que hay de todos los copias y son falta y hay que dedicarle un aviario completo a ellos mucho más tiempo y más esfuerzo y es que es imposible no tengo tiempo quizás con los con dos machos de riza del norte los poquitos machos que yo tengo por aquí las que lo vemos lo veis escuchar eso es una rodada lo que acaba de cantar estos son timbrados y continuos las rodadas parte y graves y que va y además os voy a decir la verdad yo os lo adelanto creo que tengo hasta fiebre me van a venir de reyomilia amarillo a la blanca que los tengo por aquí estos dos machos más macho más macho de reyomilia de italia y de bérgica me van a traer amarillo a la blanca y lo pondré por aquí y yo ya con eso y los demás yo ya estoy más que servido incluso diría que me van a sobrar alguno que por cierto ya sabéis a 20 euros macho y hembra lo que queráis tenéis aquí donde escoger mirad lo veis tengo estos foquitos por si os interesa os pondréis abajo en la descripción el teléfono los timbrados 20 euros ojo bien es que tengo fiebre creo yo en fin el cuento es que un poquito malo pues que normal los paros están súper limpios súper en condiciones ya súper preparados yo voy a dejar aquí los machos mirad todos estos son nevados eh lo ves aquí todos estos son nevados estos son nevados este es nevado también mira que nevado mira que nevado quien diría que es un nevado pues es nevado y no se puede tener como dice aquí sopa y teta tengo que un poquito de caca ahora me limpio aquí la mano y ya sabéis sé que diréis es que cuando no se puede yo no tengo tiempo de verdad esto es más fácil porque tú sacas esto y dices este es bueno este es malo este es bueno este es malo y se acabó y no hay tu tía y no hay tu tía no se está uno andando con rodeo lo que es lo que no es no es como os digo vale y ya coge vale rodeo por aquí como siempre hasta otra amigos de los canarios hasta otra mi youtube y si os interesa los timbrados poned en la descripción hasta luego 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 Gracias.